Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Qué difícil es hacerlo con una mano. Oigan, pues bueno, como ya viven en el título del video, el día de hoy voy a estar haciendo mi rutina de skin care, que la neta, o sea, está súper pedora, ¿ok? No crean que es así como que hay la súper mega rutina como de Ana Zarelli o algo así, porque pues no, verdad, obviamente no. O sea, de que son como cuatro productos, yo creo. Pero, este, como les había dicho en uno de mis videos anteriores, apenas estoy como empezando a crearme la rutina. Y como son unos productos nuevos, quería como probarlos, ¿no? O sea, antes de comprar así como que ir y toma todo mi dinero y dame todos los productos que puedas, pues no, ¿verdad? Entonces quería como que probarlos poquitos para ver si me funcionaban y eso. Y sí, sí, pues obviamente ya ir comprando, pues poco a poquito, ¿no? Y pues aparte de eso voy a hacer como un get ready with me o un arréglate conmigo, porque no va a ser nada interesante, ¿verdad? Pero, como voy a grabar otro video después de este, pues ya para estar lista y estar arreglado, ¿ok? Y es por eso que ahorita traigo esta cara tan horrible, pero es la única que tengo, ¿ok? Y pues bueno, quiero que vean mi cara, la neta, se siente limpia a comparación de otros días, porque hace como más o menos una semana, semana y algo, traía como muchos granitos en la parte de aquí y también aquí en el cuello. Entonces, pues traté de estar como que de constante, 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 así de limpiándome la cara y así. Y la verdad es que siguiendo todo que se han disminuido bastante, no sé ustedes qué opinen. Obviamente en cámara hace que la piel se vea más bonita de lo que está, ok, pero no, no tengo piel perfecta. Porque muchos me dicen de que, ¿cómo es para tener tu piel así de bonita? Y no, no lo tengo bonita. O sea, de que, vean mi cara. De verdad, no lo tengo perfecta. Tengo aquí como muchas marquitas de granitos pasados, que les digo que hace una semanita, más o menos semanita y algo, me salieron muchos. No sé si es por lo mismo de que mi piel está como sacando toda esa grasita, pero pues no sé, ahorita como que ya me la noto mejor, me la noto un poquito más limpiecita. Y también mis poros de aquí, yo tengo los poros de aquí enormes. O sea, de verdad, tú puedes ver por ahí, hacia adentro de mí. Y pues nada, o sea, en ese sentido también como que se me han disminuido bastante. También no sé si han notado que en algunos videos se me ve la cara así como súper brillosa. Y ahorita, o sea, estoy enfrente de la ventana y no hay tanto brillo. Bueno, aquí un poquito. Esta zona de brillo horrible, que pues es la zona tejo. Y ahorita, vean, o sea, casi no me brilla nada. Y también es por un producto. Pues nada, estoy muy feliz con los resultados que he tenido hasta ahorita. Entonces, pues nada, ya me voy a callar y vamos a empezar con el video, ¿ok? Ok, y bienvenidos a mi baño, que ahí no tenía nada especial. O sea, está súper chiquito, vean. Así que, pues de hecho, por eso, como que no quería grabar esto porque dije así como de no hay nada interesante en mi baño. Pero bueno, nada más me voy a lavar la cara y después todo lo demás lo voy a hacer en mi cuarto porque lo puedo hacer en mi cuarto, ¿ok? Entonces, ahorita nada más nos vamos a lavar la cara y ya. Entonces, para lavarme la cara utilizo este, que este es un jabón de arroz. Y dice, hidrata, suaviza y aclara la piel, desvanece manchas y cicatrices, ¿ok? Entonces, este es el que yo utilizo y de hecho, sí tiene como grumitos del, pues como del arrocito, pero no te lastiman, ¿no? O sea, están como súper, súper chiquitiquitos y se siente ahí así como que la texturita. Huele rico. O sea, no huele a arroz, ¿verdad? Pero huele rico. Y pues se ve algo así. Es de consistencia, así como una cremita. Y ya nada más, pues te lo pones y ya solito va a ir saltando así como que la espumita. Espérenme, déjenme traer una liga porque aparte de esto, pues cuando me lavo la cara se me viene todo el cabello para adelante. Entonces déjenme poner una liga, ¿ok? Listo. Ay, no, Dios mío. Bueno, entonces me voy a lavar la cara. Ok, y les digo que ahora sí con la uña lo agarramos. Este es con poquito, ¿eh? Con poquito se puede lavarse toda la cara. De hecho, este también lo pueden utilizar de que en las axilas o algo así porque pues como te aclara y eso también se puede utilizar. Y la neta, sí lo he usado en las axilas. Y sí he sentido que se me han aclarado un poquito, la verdad. Y las cejas también. Porque según yo, a estarlas haciendo como así estimula el crecimiento de los pelos. Y les digo, este por ejemplo, si quieren que les aclare la piel te lo tienes que dejar como unos 15 minutitos, ¿ok? Si no quieres, o sea, si nada más lo quieres como para que pues te limpies la cara pues nada más así. Y ahora con este cepillito creo que esto la neta nunca he sabido para qué es. O sea, según yo te vienes para lavarte la cara, obviamente, ¿verdad? Porque si viene aquí pues es para lavarse la cara. Pero, o sea, no he sabido exactamente cómo se utiliza. Si ustedes saben cómo se utilizan estos puntitos, pues ahí me dicen en los comentarios. Y este, pues bueno, este está súper a gusto de los pelitos. Está muy suavecito. Entonces este lo mojo poquito. Y ya después... Y pues ya me tallo y me tallo. Dice que la cinta la utilizo para no mancharme los pelos y ya siempre me termino lavando el pelo de... Y les digo que como a mí todavía me salen como muchos granitos aquí en el cuello pues también le damos aquí a la huella un poquito. Y aquí en el bigote y listo. Y pues bueno, ya después me voy a secar la cara. Aquí pues obviamente es como una toalla limpia especial para tu cara solamente porque sin modo que nos lavemos la cara con la toalla con la que te secas la chumina o el chumino o las manos o algo así. Entonces pues eso no queremos, ¿verdad? Porque pues es anti-higiénico. Entonces, pues bueno, yo tengo también mi toalla. No es chiquita, no es facial. Es una toalla que ahorita se les va a enseñar que yo sé perfectamente que no soy la única que la ha de tener, ¿ok? Yo sé que hoy más de una la va a tener. Y esta es mi toalla. Y les digo, sé que no es la única que la voy a tener, ¿ok? Porque pues a quién no le gustaba secarse con los de One Direction así de que... Mmm... Tal vez ahora sí me voy a secar mi cara y nos restregamos bien la cara del Wii, ¿ok? Porque si no, no funciona. Y también eso es importante de que cuando se seque la cara no se la sequen así como... Porque pues obviamente se lastima la cara, ¿verdad? Entonces así como que a toquecitos y lo quitando todo, todo. Y se me mojó el moco. Y listo, miren. Así queda nuestra piel lavadita. Así que ahora vamos a mi cuarto para el siguiente paso. Ok, entonces... Según yo, después de lavarse la cara sigue como ponerse un tónico. Yo en este caso no tengo uno, ¿ok? Porque... Pues no lo he podido conseguir. Entonces, pues bueno, a ese paso me lo salto un poquís. Y ahorita me voy a poner una mascarilla de Coco que es esta de aquí. Que pues esta dice que te ayuda así como que para dejar la piel suave y brillante. Entonces, esta me la pongo... No es de diario que me ponga mascarillas, ¿ok? No es como que mucho porque hay veces que me pongo otra locioncita que esa no se las puedo enseñar. Bueno, ahorita se las enseño. Ya les explico para qué es. Miren, es este de aquí. Esta es una loción que dice loción seborreguladora. Porque como les digo que yo tengo mucho brillo. Pero así como que un brillo excesivo que si estás hasta allá me puedes ver, ¿ok? Entonces, este me ayuda a eso. Pero esta no me la puedo poner así como que termino todo y después al final me pongo esta. Me la pongo ya cuando se haya como que absorbido todo, todo, todo lo del skin care. Y aparte, esta solamente la tengo que usar dos a tres veces por semana. Entonces, esta no es diario. Por eso les digo como que las... Las voy y... Ay, ¿cómo se dice? Y de verdad, esta me ha servido demasiado. O sea, hay veces en las que ya no alcanzo a hacerme como que mi rutina así de bien rápida en las mañanas. Y me pongo esta y esta me ayuda muchísimo porque les digo que, o sea, todo el cerito, todo lo que tenía así mi cara súper brillosa, me lo quita. O sea, de hecho, hasta en ese momento que tú te lo pones, se te quita. Solamente que este hay que ponerlo en un... en un cojincito, una almohadita de algodón. La echas así y ya, y te lo vas así poniéndote como a toquecitos. Pero antes de que te lo pongas lo tienes que quitar mucho. Ok, porque aquí abajo se junta como una... una natita así rosita, rosota intensa. Entonces, lo que vamos a hacer es como que se llene mucho del productito. Le voy a desfigurar toda la cara porque está muy pegada y no le hallo. Y nos la ponemos... Uy, está bien parida. Dos horas después. Así que, esta me la dejo como unos 15, 20 minutos más o menos, pero por lo mientras me la trato como que de aplanar bien para que no se pierda nada, nada, nada del producto. Pero bueno, listo, ¿ok? ahorita vengo. Voy a... no sé qué voy a hacer. ¡Hola! Ok, ya pasaron como 15 minutos. Pero bueno, ya me voy a quitar la mascarilla. Ok. Ok, ahora lo siguiente me voy a poner este, que este es un un serum. Este es de ácido hialurónico porque había leído que el ácido hialurónico pues te ayudaba como a a que no saliera tanta grasita de tu cara justamente. Y este, pues también que te ayudaba como, pues obviamente como tiene colágeno que regenera la piel o de la elastina y eso. Vi también que decía sobre los poros abiertos que te ayudaba como a rellenarlos un poquito, ¿no? Y también les digo, no sé si recuerdan este pequeño como punto negro que tenía desde hace un buen que no sé si recuerdan en varios videos llegué a salir así como que con este así súper enorme porque pues me lo piqué, ¿verdad? Hice mal y me lo piqué y eso. Pero no se ha ido, o sea, ya no tiene nada, literal, se lo yo. Entonces es como que vuelva como a regenerar la piel de ahí porque me molesta. Me molesta demasiado este hoyo que tengo. Entonces, pues bueno, este lo que hago es agarrar así un poquito y me lo dejo caer sin que toque mi cara. Y ya después me lo voy como esparciendo. Ok, y antes de que se nos seque el ácido hialurónico utilizo esta, la washa. Washa, washa. Este lo utilizo para estarme haciendo aquí los masajitos para que nos marque aquí la gel line como Nate. Ok, y ya para terminar me voy a poner esta que esta es una crema humectante que es de vitamina E y dice desvanece a cicatrices, contiene antioxidantes, protege del sol y del acné. Y de hecho, esta ha sido la única crema que no me saca granitos, ¿saben? Y se siente muy a gusto. Aparte de que huele rico. Bueno, huele como perfume de señora. A lo mejor se estarán preguntando que si no me pongo protector solar. No, todavía no compro uno, no consigo uno, pero ya me voy a comprar uno, ¿ok? Porque sé que va pues como que hasta al final de tu rutina te lo tienes que poner. Yo sé que es muy importante. Eso es lo único que me falta, pero no se preocupen, ¿ok? No se preocupen. Ok, ya lo voy a conseguir. Después de tiempo, ya que haya comprado un poquito más de productos, pues ya les hago una rutina ya así más completa, ¿no? Porque les digo que ahorita está como que súper pedorra la rutina, ¿no? Pero, pues bueno, esto es lo que normalmente me hago. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ahora les digo que me voy a maquillar. Va a ser un maquillaje súper sencillo porque les digo que voy a grabar otro video, entonces pues va a ser como que mi maquillaje de diario que no sea como tan cargado que últimamente pues ya me maquillo así como que súper poquito. De hecho, o sea, las cejas ya no me las maquillo. Ya tengo como más o menos como una semana sin maquillarme las cejas y eso es muy raro en mí porque como saben, pues yo antes me las marcado muchísimo pero ahorita pues ya no es más me las peino y la neta me ahorro muchísimo tiempo. Obviamente, si es como algo más arregladito de que para salir ya así a algún lado pues sí me doy así como que una rellenadita las cejas porque traigo unas cejas muy locas y como saben, las cejas son primas. Y listo, ahora sí, ya estoy aquí sentada en mi escritorio. Bueno, no es escritorio, es nomás una mesita literal. Y lo primero que hago es lo de las cejas, ¿ok? Esto es algo que me habían preguntado demasiado que con qué me hacía mis cejas porque le subí esta foto y tuve muchísimas pero muchísimas preguntas de con qué me lo hacía y literal con jabón lirio que también no les voy a decir que me funcionó como que al 100% porque sí se me bajan pero yo había escuchado que con este jabón o sea, se te quedaban ahí por horas pero no sé si sea por lo menudo de que les digo que yo tengo como que mi piel muy grasa entonces como que a lo mejor la grasita empieza como a hacer que se bajen las cejas pero bueno, nada que un retoque pues no pueda solucionar, ¿ok? Y huele muy rico como pueden ver lo tengo partido a la mitad, ¿no? porque pues imagínense cómo me voy a terminar esto pues no, la otra mitad es con la que me baño Estaba hablando como mensa y miren, ya me había empezado a usar esta ceja y no estaba grabando Les decía que o sea, literal pues le echo así como dos y ya con ese pues le muevo un poquito pero que no sea excesivo el agua porque si no se empieza como a hacer espumita o sea, literal como cuando te bañas que se hace así una espuma bien intensa Pues miren, les decía que yo lo que hago es eso de como que levantarlo y les decía que este sí hay que manejarlo rápido porque se seca súper 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 rápido o sea, de verdad mientras más le pasas le pasas le pasas se seca y ya cuesta mucho trabajo manejarlo pero nada más vuelves a mojar tu cepillito y ya con eso vuelve como a pues hacer un poquito más manejable y como quiero que se me queden ahí paso este palito te digo, igual también puede ser sus dedos, ¿no? no es como que a fuerzas tengan que tener un palito de estos ahora sí les enseño de que dos nada más después pasamos este y ya después nos lo pasamos en la ceja si saben alguna cerita que neta neta o sea se te queden así las cejas por muchísimo tiempo me dicen o algún jabón no sé porque o sea les digo que este la neta o sea si me ha salido bueno es el que más me ha ayudado a que me queden así las cejas por mucho tiempo pero de todos modos se me bajan ya después de tiempo porque si no al rato luego se ve bien raro de que traigo una ceja así bien greñuda y la otra como para abajo les digo de por sí que son primas las cejas y luego todavía una greñuda y otra bien peinadita pues la neta no y ya que queden como algo así de hecho no sé si notan tengo más pelitos en esta ceja que en esta ¿ya ven? o sea de hecho hay veces que parece que traigo como súper pintada esta pero no o sea es porque tengo aquí más pelos y ahora con este gelecito para cejas y bueno sí creo que no sé para cejas pero yo lo utilizo en las pestañas porque según yo ya soy señora y soy idiática como que me ayuda a que queden un poquito más enchinaditos mis pestañas como saben yo no me las enchino con enchinador como que siento que esto me ayuda como a levantarlo ¿no? vean ¿ya vieron? ¿lo están viendo? y primero me lo pongo en uno ¿ok? primero en uno porque si no después se me hace como seco y al rato pues los pestañas van a quedar así entonces me lo pongo así cuando todavía está como un poquito humedito y ya con el rímel me lo paso y pues miren así es como queda el ojo ya con el rímel con todo lo que les digo que siento como que me ayuda a que separe un poquito más la pestaña no sé si sea yo ¿verdad? mis ideas pero bueno me voy a aventar una transición tiktokera para pintarme otro ojo ¿ok? y ahorita regreso y listo ya tengo mis ojos pintaditos ya todo solamente que me voy a poner delineador yo sé que o sea es raro que me ponga yo delineador después de pintarme las pestañas pero no sé o sea me sale un poquito mejor el delineado así que sin tenerlas pintadas no tengo idea porque tengo unos tres meses más o menos haciéndolo y me queda mucho mejor no sé vean ustedes o sea yo siento que la neta me queda mejor bueno dice idea mía pero según yo sí me queda mejor y miren aquí tengo una nota de Adrián que fue de las primeras que me dio que dice eres lo mejor de mi vida delcell.com ok ahora lo último que hago es delinearme la boca porque como saben yo últimamente me he estado pintando más la boca y me la delineo con este que es como un color pues sí es como nuz como cafecito bonito y me la delineo primero de aquí de el arco de cupido así que se te vea como más grande la boca sí se nota ¿no? ¿de vieron? y ahora de la parte de aquí abajo ¿qué pasó? y miren ahora de la parte de aquí abajo algo así y si se fijan porque o sea yo tengo la boca súper chiquita y así como que siento que se la salta más al final me voy a pintar con este labial de aquí este es de Bisú y es el 80 se llama Marruecos y ya nada más con este nos vamos a pasar el brillito literal como pueden ver es de los brillitos que pues como que todas usábamos de chiquitas de esas que te comías o bueno yo se me las comía y miren así es como nos queda o sea sí he tratado de pintarme más la boca pero casi siempre utilizo esta tintita y ya nada más pongo glosito y ya con eso y pues nada creo que terminamos el video así que ya saben no olviden suscribirse a mi canal porque me ayudaría muchísimo llegar a los 100.000 suscriptores y ya saben que tengo redes sociales por si quieren ir a seguirme que se los voy a dejar de este ladito les mando muchísimos besos en sus papadas bye sí 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 Gracias.